He ahí un conspirador impenitente que ha urdido una trama encaminada a quebrar el ordenamiento institucional de la nación. Con esas fuertes palabras, acusó el presidente Joaquín Balaguer al excomandante del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas, el CEFA, Elías Wessing Wessing, la noche del 30 de junio de 1971, a raíz del golpe de Estado que el militar intentó. Esta es la historia. Balaguer señalaba a Wessing con el índice derecho mientras leía parte de la comunicación que había grabado Wessing, con la cual el militar anunciaría al país que el gobierno constitucional dirigido por Balaguer sería sustituido por un régimen de facto. Wessing observaba sin inmutarse hacia la figura del gobernante. El presidente pidió públicamente al subjefe de la Fuerza Aérea Dominicana, coronel Mario Inverma Gregor, que revelara a la nación lo que el militar supuestamente había oído en casa de su primo, el general Antonio Inver Barreras, cuando Wessing había intentado, sin éxito, conseguir su apoyo para el golpe a Balaguer. Se estableció que el coronel Inver no estaba preparado para ese comentario, y avergonzado por haber sido identificado como informante, balbuceó unas palabras de lo que se pudo colegir que él no sabía nada. Balaguer reaccionó con estas palabras. Eso no es lo que me había reportado el general Lluveres Montaz sobre lo que Inver McGregor había dicho con relación a Wessing. Semanas después, ya en el exilio, Wessing negó haberse reunido con el héroe del 30 de mayo y reveló que la única vez que me reuní con Inver Barreras fue para transmitirle mi pesar por la muerte de su esposa y una hija en el accidente de Dominicana de aviación. Luego de concluir su intervención, Balaguer dio a Wessing la oportunidad de hablar para defender su posición, pero éste guardó silencio. Acto seguido, el mandatario puso en mano de los altos jefes militares que estaban presentes en la transmisión televisada la suerte del acusado y éstos decidieron deportarlo del país, lo que se materializó cinco días después. La rebelión contra el gobierno de Balaguer fue divulgada por un sargento de apellido Spayyat, del Departamento de Operaciones Especiales de la Policía, según reveló el propio Wessing el 5 de julio de 1971, antes de partir al exilio. Quienes vieron la comparecencia de Balaguer desde el Palacio Nacional la noche del 30 de junio de 1971 no olvidarán el drama. En una mesa estaba Balaguer, vestido impecablemente de traje oscuro, sentado a su derecha el jefe de la policía, Pérez y Pérez, quien tomó por el brazo derecho a Wessing en calidad de preso después de la intervención del presidente. En una entrevista que concedió a El Caribe el 15 de agosto de 1978, un día antes de traspasar el poder a don Antonio Guzmán, Balaguer afirmó que el complot que encabezó Wessing constituyó la única crisis de importancia a que tuvo que hacer frente el gobierno de los últimos 12 años. Dijo que ese complot contó con el apoyo de lo que calificó como sectores minoritarios de las Fuerzas Armadas. Pueden contactarnos a través de Facebook Historia Dominicana en Gráficas, en Instagram como isdomgra y al correo historia dg arroba noticias s y n punto com. Buenas noches.